Ah, qué pena la demora, doctor, pero casi no consigo el remedio. Gracias. ¿Eso con las vueltas? Dejen. Marino, ¿y usted también está muy demorado con lo otro? ¿Qué pasa con eso? Ah, yo sé, señor. Venga. Bueno, sí que yo sé. ¿Qué es eso de yo sé? Pues, señor, yo justamente le iba a contar a usted sobre... No, 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 no. A mí no me va a venir usted a huevonear con eso otra vez. ¿Por qué Yesenia sigue con vida? Eso yo no lo puedo entender. ¿Por qué esa muchachita no se ha muerto? Señor, vea, yo... Patrón, si usted quiere, yo me voy de Medellín, ¿sí me entiende? Yo me pierdo, pero yo le ruego a usted que, por favor, dejemos las cosas de ese tamaño. No, señor. Usted, Marino, sigue vivo porque usted y yo hicimos un trato. Usted y yo habíamos quedado en algo. Yo le di a usted la opción de escoger y usted tomó una decisión. ¿Quién tomó esa decisión? Yo, señor. Exactamente. ¿Y entonces? Señor, vea, es que yo no soy capaz de hacerle daño a Yesenia, ¿sí me entiendes? Es que... Es que no puedo, señor. Pues sí, yo le entiendo. Pero le toca. Y le toca. Gracias.